¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se han aprovechado y yo quise ser de hierro Cuando pude ser de barro Y traté de guardar el brillo que me ha dejado Los huecos de la estrella que ha florado Que encadece y no la puedo ver Porque estoy seguro de que me han robado Todos mis demonios se han aprovechado Sobre mí lo que ha dejado Por escrito, causas sin emprendedor Y yo quise ser de hielo Ven a ver lo que ha quedado Lo que he cambiado Corregido casi sin esfuerzo Ven a mí Con tu legado Lo que has logrado Hasta ti se empezó